Música Música Si supieras las locuras que pienso yo mirándote Cada cosa que me asusta que invento yo mirándote Cuando pasas y me ignoras mis ojos se devoran sin pena Y en total que no tengo ni venganza así Mira para no amar Mirándote puede correr mi mente a donde está Mirándote puede mi pasión acariciar Mirándote y no todo deseándote Yo puedo estar amándote En mis sueños sobrándote Y todo así mirándote Si supieras que momentos vivo yo mirándote La de besos y caricias que te doy mirándote Tú que vas indiferente y yo comúnmente soñando San feliz Hasta cuando pueda verte así Mirándome tú a mí Mirándote De correr mi mente a donde estás Mirándote puede mi pasión acariciar Mirándote y no todo deseándote Yo puedo estar amándote Yo puedo estar amándote En mis sueños sobrándote Y todo así mirándote Mirándote puede correr mi mente a donde estás Mirándote puede mi pasión acariciar Mirándote y no todo deseándote Yo puedo estar amándote En mis sueños sobrándote En mis sueños sobrándote En mis sueños sobrándote Y todo así mirándote Mirándote puede correr mi mente a donde estás Mirándote si tú supieras la locura que pienso muy bien Mirándote puede correr mi mente a donde estás Mirándote puedo mirarte puedo tenerte Dirándote En mis sueños soy feliz En mis sueños soy feliz Puede correr mi mente a donde estás Mirándote Mirándote Solo me mirarte me vuelves loco Y te amo poquito a poco Mirándote Mirándote Ahí la va Míralo de ahí, ahí vamos Ahí vamos Mirándote, después de mi pasión acariciar Mirándote, las defensas y caricias que te doy Mirándote, me vuelves loco, a mi tanto me vuelves loco Mirándote, me pasaría toda la vida Mirándote Mirándote Mirándote, me vuelves loco, a mi tanto me vuelves loco Contigo soy así Cuál es el divente a donde estás Mirándote Si no me ha ido nada en el pelo Y sufro con el divino Cuál es el divente a donde estás Mirándote Dane besos y caricias Que te lo digo Y no voy a servir a donde Yes Mirándote ¿Eh? Muchas gracias, muchas gracias